Tonton Sola Tonton Sola Tonton Sola Tonton sola, tonton sola, tonton sola, tonton sola, ha, manáola Che no a tonton búsqueda de mi, le son de la droga que te can bagay Tonton sola, di careta, a la casa, a la casa, a la casa A no te púlame, a no te púlame, a son a mi te púlame, a son a mi te púlame, a con para jente Tonton sola, 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 ha, manáola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!